Y precisamente a esta hora la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela realiza su acostumbrada rueda de prensa. En el lugar, nuestra compañera Melani Castillo. Buenas tardes, Melani, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. A esta hora el Partido Socialista Unido de Venezuela da inicio a su rueda de prensa. Escuchemos. De nuestro partido y candidato de la Revolución Bolivariana, Nicolás Maduro, de chequeo, revisión del 1x10 electoral. 1x10 electoral y eso nos... después de esa extraordinaria jornada nos pone a pensar que este es uno de los... quizás el 1x10 que... que va más ajustado a los tiempos, va más ajustado a las propuestas y va más ajustado a los planes que hemos hecho en estos 25 años de revolución. Una manifestación extraordinaria en todo el territorio nacional. 15.804 VCH conectadas al mismo tiempo con el hermano presidente. En una jornada especial, el dio algunas orientaciones. Pasamos ahora en la maquinaria del 1x10 más la maquinaria 5x5. Pasamos al 1x10 por 7. 1x10 por 7 y fueron incluidos ahora las bases de misiones, misiones y grandes misiones. Perdón, misiones, grandes misiones y bases de misiones. Y fueron incluidos los pueblos originarios como uno de los vértices de este 1x10 por 7. Que cabalísticamente hablan de 70, que es el 70 aniversario, 70 años del comandante Hugo Chávez el 28 de julio. Tenemos razones para estar contentos nosotros, muchas razones para estar satisfechos, muchísimas razones porque tenemos los pies sobre la tierra. Los pies sobre la tierra. Todo lo que hemos venido haciendo va con los pies sobre la tierra, marchando como lo habíamos planificado. Mañana cumplimos apenas cuatro semanas, mañana, cuatro semanas. Y ahora arrancamos esta semana, estén pendientes, probablemente el miércoles en la mañana, estemos dando una rueda de prensa para informarle a todos los movimientos sociales, a todo lo que está en ese 7, en el 1x10 por 7, cómo vamos a registrar su 1x10. Cómo vamos a registrar nuestro 1x10. Eso lo vamos a anunciar probablemente el miércoles en la mañana. Si está listo mañana, buscamos un espacio mañana. Pero todo indica que será para el día miércoles temprano, que demos una rueda de prensa con esta información. Atentos, que ahí debemos dar todos los detalles. Pues para el registro del 1x10, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, de los motorizados y motorizadas. Por ejemplo, de los pescadores y pescadoras. Por ejemplo, de las mujeres. Por ejemplo, de las bases de emisiones. Cómo las vamos a registrar para nosotros llevar control, hacer los cruces, pa, 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 pa. Y tener números reales. Absolutamente reales. Bueno, esta semana el presidente estuvo su programa con Maduro Más. Fue a Trujillo. Fuimos a Trujillo en una extraordinaria jornada. Qué bonita esa jornada en Trujillo. Fuimos allá a Isnotú. Estuvimos en el santuario. Después fuimos a Betijoque. Regresamos a Valera. Es difícil no enamorarse de Trujillo. Un estado tan bonito. Después estuve en Miranda. Una jornada también Miranda en los Valles del Tuy. Fue a Lara. Estuvo en Lara. También una jornada desde ya desde el Maizal. Y se trajo a Ángel Prado como nuevo ministro de las comunas. Estamos seguros que va a ser un extraordinario trabajo. Entregó la vivienda 5 millones rumbo a las 8 millones. Y ayer anunció el presidente que vamos pues a la atención de las viviendas de esas 5 millones. Cualquier novedad que haya. Más bueno, el programa especial que siempre hemos tenido ha tenido atención al mejoramiento de viviendas. Luego en Aragua, también un recorrido muy bonito de Sevilla de Cura. Firmó acuerdos con Turquille. Hizo una jornada con los compañeros motorizados que son expertos en piruetas, los motopiruetas. Yo vi a Mary Maldonado brincando ahí. Hizo la reunión esta del comando de campaña. Extraordinaria reunión. Hicimos un zancocho. Hubo zancochos en todas partes, en los 15.804 sitios. Ganó el de nosotros. Ganó el de que hizo el presidente. Dice, ah, no. Que estuvo bueno. Esta semana comienzan los juegos, quintos juegos de los Brick en Kazán, Rusia. Vamos nosotros con 41 atletas y 12 disciplinas. Hoy es 238 aniversario del nacimiento de Antonio Ricaurte. Y Bolívar recibe como obsequio en Mérida al perro nevado, raza Mucuchíes, que lo acompañó desde la campaña admirable. Mire, hicimos en la semana 29 marchas. Nosotros estuvimos por Bolívar, estuvimos por Tucupita, en lo personal, Delcy, Jorge. Hubo actividades en varias regiones del país. Y vamos logrando un acompañamiento a la campaña del presidente por toda Venezuela. Movilizaciones a nivel de calle, de comunidades, de V.C., de parroquias, de municipios. Y trabajando fuertemente en el tema comunicacional. El tema comunicacional. Esa es una tarea que tenemos todos y todas. Cada uno de estos compañeros que llevan un 1x10 deben tener su grupo de WhatsApp para la información. Nosotros nos comunicamos por aquí con el jefe del 1x10 y él debe comunicarle la información que nosotros le demos. Debe comunicarle a su 1x10. Nosotros vamos haciendo auditorías, vamos chequeando. Y de verdad, esa emoción aumenta de lo que estamos haciendo. Nos hace sentir muy, pero muy optimistas de lo que estamos haciendo. Las respuestas de la gente. El tema comunicacional es fundamental. Fundamental. Ya hemos comenzado a ver en algunos estados las paredes por todos lados. Las paredes hablan, pues. Las paredes hablan. Las paredes están allí. Y la gente que pasa inevitablemente las va a ver. Y las paredes son como las piedras. Hablan y gritan que el 28 de julio gana ¿quién? Nicolás Maduro. El gallo pinto le gana a los patarucos. El gallo pinto le gana a los patarucos. Viste un patarucos corriendo, no van a ver uno. Van a ver a nueve corriendo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Este pueblo es noble. Este pueblo se levanta y nos da lecciones todos los días. Todos los días nos da lecciones. Ayer era emocionante. La compañera no pide nada para ellos. Piden para su comunidad. Piden para su... Alguien que tenga problemas en el sector. Pero nunca para ellos. Qué grandeza y nobleza es nuestro pueblo. Eso nos indica que es una revolución auténtica. Y lo que hemos dicho. El 1 por 10 electoral de hoy. El 1 por 10 electoral de hoy. Tiene que convertirse en el 1 por 10 social. Del 29 de julio. Del 29. El que haga su 1 por 10 hoy tiene que amarrar a su gente. De aquí para toda su vida militante. Para toda su vida militante. Atenderlo. Llamarlo. Por eso el contacto... Ayer hubo jornadas extraordinarias. Allá en la Guajira había un señor tocando la puerta. Y abrieron el portón para que no se salieran los chivos. Y el señor salió. La señora, mire, nosotros somos tales y tales. Venimos por aquí. Ah, sí, aquí estamos. Es verdad, yo estoy aquí. Un gesto de nobleza. Gesto de grandeza de nuestro pueblo. Pero además de mucha organización. De mucha organización. La ruta que llevamos para el 28 de julio de nuestra planificación se va cumpliendo de acuerdo a lo planificado. Del lado de la revolución. A mí no me pregunten nada de la gente de la oposición porque no sabemos de ellos, no saben, no contestan. Nadie sabe dónde están en la calle. ¿Quién de ellos anda en la calle? ¿Quién de ellos anda en la calle? Montan su chousito, montan su chousito, ¿cómo se llama su cámara? Una cámara por aquí, la otra por allá. Y ya, listo, ya hicieron campaña. No hay propuestas, no hay proyectos, no hay calle, no hay gente y no hay victoria. La victoria está del lado de la revolución bolivariana. Si hay alguna pregunta, les agradezco, por favor. Buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la dirección nacional. La primera pregunta tiene que ver que a nivel mediático y por redes sociales se intenta subestimar al 1 por 10. Al decir que no hay garantías de que todos los que conforman este método voten por el presidente. Teniendo en cuenta las experiencias previas, ¿cuál es la respuesta que da el partido? El candidato Luis Eduardo Martínez consignó un comunicado al Consejo Nacional Electoral en donde se compromete a reconocer los resultados. Teniendo en cuenta este hecho, cree que se puede avanzar en un acuerdo donde todos reconozcan los resultados del 28 de julio. Gracias. Gracias, Melanie. Mira, la primera pregunta a mí me gusta. Ahora, fíjate, es que es la oposición. No voy a decir que dan pena. Cuando nosotros hacemos estas actividades de chequeo, de revisión, es un proceso de crítica y autocrítica para nosotros, propio de una revolución. Nosotros hemos manifestado que los 1 por 10 tienen que ser profundamente éticos, apegados a la verdad, apegados a lo real. Ayer, yo me contenté mucho con una señora que le dijo al presidente Maduro, nosotros somos de carne y hueso, nosotros somos de verdad. Ese 1 por 10, porque esa es la instrucción que se dio desde el principio. Entonces chequeamos y nosotros decimos eso, claro, claro que sí, y revisamos, claro que sí. La oposición es tan boba que creen que eso es asumir, que eso no funciona. No, bueno, eso va a funcionar. De aquí al 28 nosotros corregimos todos los errores que haya, todos los errores, todas las, ¿cómo se llama?, las deficiencias que tengamos. Para eso tenemos una estructura, como la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela, que no la tiene nadie, no la tiene nadie de la oposición venezolana, ni sumado. Ni sumado. Mira, nosotros mandamos, mira, ni una cantidad de mensajes, pa, 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 y recibimos la respuesta. La respuesta que recibimos es para tirar cohetes, yo, para hacer una fiesta sobre lo positivo de la jornada. Lo positivo que resulta el 1 por 10. Y tan positivo es que la derecha, como no tiene 1 por 10, tiene que hablar del nuestro. No le queda de otra. No los vamos a enseñar cómo se hace. Por eso lo hemos hecho, como dijo el presidente ayer, en silencio ha tenido que ser para que sea. Calladito. La sorpresa que se van a llevar. Claro, ninguno de ellos después va a reconocer que habló paja del 1 por 10. Y ustedes que van a decir, no, es que la maquinaria del PSUV hace trampa. No hay trampa, es pueblo organizado que va a salir a votar por Nicolás Maduro Moro. Con respecto a lo que dijo Luis Eduardo Martínez. Eso es lo lógico de un proceso electoral. Es lo natural. Es más, es lo natural de la vida. En la vida se gana y se pierde. En la vida hay intentos que son exitosos, intentos que son fallidos. Quien crea que nació solo para tener éxito, bueno, va a chocar con la realidad. Se va a dar un taparazo en la frente. Y se va a dar cuenta que no es así. La vida enseña y a veces a golpe. Ya Jorge Rodríguez, nuestro jefe del comando de campaña, propuso un acuerdo. ¿No lo dijo Jorge? Nosotros cada año que hay elecciones no lo proponemos. Y hay unos descarados que van y firman y después que firman dicen, me hicieron trampa, me hicieron fraude. Son farsantes algunos. Bien bueno que este candidato asuma que él va a reconocer los resultados. Primero, que tú vas a un proceso electoral con un CNE y te acoges a las reglas y a las normas que establece el CNE, el órgano electoral. Baja de auditoría, baja de chequeo, previas, antes, durante y después. Y después. ¿Qué significa esto? A bueno que salir luego a declarar en contra del organismo del cual tú aceptaste las reglas de juego es como estúpido. Pero bueno, es la derecha. No podemos nosotros pedirle una mata de ciruela que te dé mandarina porque te va de ciruela. Y ellos están acostumbrados a eso. A no cumplir absolutamente con nada. Ojalá que esto que dice Luis Eduardo Martínez se ha copiado por otros candidatos. Son nueve. Son nueve. Ya que faltan ocho pues. Nosotros no tenemos problemas. Siempre lo hemos dicho y ya Jorge lo planteó ante el país de la firma de un documento para reconocer los resultados que emite el CNE. Gracias, Melena. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. El presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades ha denunciado que un sector de la oposición cantaría fraude si los resultados de las elecciones presidenciales no son los que ellos esperan. ¿Qué decir al respecto? Y por último, hace unos días los gobiernos de Colombia y Brasil anunciaron que no enviarán observadores para los comicios del 28 de julio. ¿Qué decir al respecto de estas acciones? Gracias. Gracias, Irén. Bueno, es una conducta propia de la oposición. Ir a elecciones, hemos hecho 30, esta será la elección número 31. Revisa todas las anteriores, donde ellos perdieron y cuál ha sido su respuesta posterior a los resultados del CNE. Fraude. Revisa cuántos de ellos se comprometieron a entregar las pruebas de ese fraude. Revisa cuántos cumplieron en entregar las pruebas de ese fraude. Bueno, cada vez que hay una elección que la oposición pierde, sale diciendo que ellos no van a reconocer los resultados. Salen diciendo que les hicieron fraude. Salen diciendo que van a entregar las pruebas. Creo que los más famosos han sido Ramos Aluc, Enrique Mendoza y Ocarilla. Ah, bueno, y Capriles. Creo que han sido los más famosos. Diciendo que van a entregar las pruebas, que van a consignar las pruebas ante los tribunales, ante los organismos competentes. Nunca lo hacen. Han ganado dos veces. Ahí sí reconocen al CNE cuando ganan. Cuando pierden, no lo reconocen. Una conducta ambigua. Una conducta que deja mucho que desear de alguien que se dirige a un país, o que quiere dirigir un país por la vía electoral, o a un Estado por la vía electoral. Hay cantadores profesionales de fraude. Todos militan en la oposición. Todos y todas. El 28 de julio, estamos seguros que esa película la vamos a repetir, la va a repetir la oposición. No tenemos ninguna duda sobre eso. La respuesta nuestra va a ser asegurar la victoria, una victoria perfecta, antes, durante y después. Una victoria perfecta incluye, como componente fundamental, que debe ser avasallante, esplendorosa, una victoria por todo lo amplio que se pueda, y luego que garantice la paz. Nosotros vamos a garantizar la paz después del 28, no vamos a permitir. No solo después del 28, antes tampoco vamos a permitir. Ni violencias, ni guarimbas, ni llamados al odio. Ni llamados al odio, manifestaciones de llamados al odio contra una persona, contra una institución, no los vamos a permitir. Una fiesta electoral de esta naturaleza, donde se va a elegir al presidente de la república. Bueno, que se pongan de acuerdo ellos, nosotros nos pusimos de acuerdo hace tiempo, con nuestro candidato. Los peleados son ellos, pues. Y ellas. Con respecto a Colombia y Brasil, ellos se lo pierden. Deberían venir a Venezuela para que vean cómo se hace una elección. Para que vayan aprendiendo cómo se hace una elección. Porque no es fácil aprender a hacer elecciones. No, no es fácil. Algunos dicen que no tienen tiempo. Bueno, es un problema de cada país, pero deberían venir para que aprendan del mejor CNE del mundo y del mejor pueblo del mundo. Hacer elecciones. Igual están invitados, todos los que quieran. Siempre y cuando respeten las normas del organismo electoral. Gracias. La última pregunta la realiza Fabiana Márquez por la agencia Venezuela News. Buenos días. El presidente Nicolás Maduro denunció que la oposición ha contratado sicarios para hacerle daño. Sobre esto, ¿han avanzado las investigaciones? ¿Y qué acciones se piensan tomar para evitar que ese sector violento cumpla su objetivo? Y como segunda pregunta, me gustaría conocer cuál es la visión del partido sobre la propuesta hecha por Edmundo González. Sobre convocar una constituyente y aplicar una supuesta justicia transicional. En hipotético caso de ganar las elecciones. Y si cree que eso implique una persecución hacia las fuerzas del chavismo. Muchas gracias. Gracias Fabiana. Mira. Cada vez que el presidente anuncia la presencia de sicarios, de asesinos a sueldo, de terroristas. La oposición dice, eso es mentira. Porque ellos creerán eso, creerán eso, si ocurre un desastre en Venezuela. Ahora, es público, notorio y comunicacional. Que un 4 de agosto, le explotaron al frente del presidente unos drones cargados con explosivos. Resultaron heridos una cantidad importante de militares que estaban allí en la parada militar. Eso lo ha negado la oposición. Cada vez que sacan una noticia sobre eso dicen, el supuesto atentado contra el presidente. El supuesto atentado contra el presidente. Lo negó la gran prensa internacional. Intentaron invadir este país. Fueron detenidos. Los detenidos declaran que su misión era asesinar al presidente y con el presidente a todo el liderazgo de la revolución. Declarado por los señores que promovieron las invasiones contra este país. Han dado golpes de Estado. Lo niega la oposición. Borran de internet todo lo que los relaciona las fotos allá en Altamira, en el distribuidor. Esta nueva denuncia viene acompañada de que a finales del año pasado, entre julio, no, entre mayo, entre mayo del año pasado y diciembre fueron detectados al menos 5 intentos. Las declaraciones las he escuchado al país. Una persona que dice, no, mi misión era llegar al palacio, tomar el tanque, meter al presidente, bueno, y ajusticiarlo. Declaran los detenidos. Declaran los detenidos. Siempre con vinculaciones con grupos de la derecha. A mí me contactó Julio Borges, la mayoría, la mayoría de ellos contactados por Julio Borges. Leopoldo López. Sectores de la derecha. El presidente hace este anuncio y lo hace con toda la seriedad del caso. No esperemos que ocurra, nosotros no vamos a esperar que ocurra un desastre en Venezuela. Nosotros vamos a actuar. Por eso te digo que no vamos a permitir violencia, no vamos a permitir manifestaciones de odio de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Con respecto a la propuesta de este patarucos, del grupo de los patarucos, nosotros sabemos cómo actúa la derecha. Nosotros sabemos cómo actúa la derecha. Nosotros sabemos de lo que son capaces. El pueblo de Venezuela los vivió del año 58 al 98. Cuántos venezolanos fueron muertos, desaparecidos, 11.300 en una cuenta, de los cuales 3.000, Fabiana, todavía no aparecen. Este caballero patarucos fue encargado de negocios en El Salvador, donde asesinaron a curas, monjas y dirigentes populares. Y documentos desclasificados de la CIA, hablan que toda esa operación se hizo desde la embajada de Venezuela, que el embajador de Venezuela en ese momento era el señor Lopoldo Castillo, y este era el encargado de negocio. Sabe cómo matar gente, sabe cómo asesinar a gente, cómo perseguir gente. Y estas son ofertas, la misma oferta que le hicieron a Cristófer Figuera. Vente con nosotros y te perdonamos. Te perdonamos. ¿Qué le perdonaron? ¿Qué le perdonaron? Nada. Allá vive como un perro y aquí lo estamos esperando para hacer justicia. Los usan y luego los desechan. O las desechan. De todas maneras, eso es un supuesto, porque el 28 de julio no hay ninguna duda que el 28 de julio aquí habrá una gran victoria del pueblo de Venezuela junto a Nicolás Maduro. Y como hemos dicho, aquí va a ver, estamos en una transición, la transición al socialismo. Que ha recibido duros golpes, pero ahí vamos poco a poco y seguiremos por ese camino, por el camino del comandante Chávez. Y el que tenga dudas, espera el 28. Mira, ellos sacaron un panfleto que andaban regando en la calle, donde decían que el 28 se van para Miraflores, sin importar el resultado que dé el CNE. Bueno, ahí los esperamos nosotros, en Miraflores, ahí vamos hasta nosotros. Claro, nosotros íbamos a esperar el resultado del CNE y nosotros íbamos a celebrar la victoria del 28. Dijeron que iban por todos los líderes en ese panfleto, por todos los líderes del chavismo. Nosotros los conocemos. Nosotros los conocemos, sabemos quiénes son. Sabemos qué escuela tienen. Sabemos cuál es la escuela de ese pataluco que tú estás hablando. Es la escuela de los gringos. Agentes de los gringos. Desde jovencitos los captan. Y, como decimos aquí, y decimos en la calle, ahora le agregamos un pedacito. El 28 de julio, con Bolívar, con Chávez, con Nicolás, junto al pueblo, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva! ¡Un abrazo! Así es. Desde la jornada se indicó que el 1 por 10 por 7 une las experiencias pasadas con las nuevas potencialidades, como son los CLAC, Comuna, Consejos Comunales, entre otros, para garantizar mayor votación por el candidato y presidente de la patria, Nicolás Maduro. Así mismo que se avanza de forma firme en la conformación de esta metodología. También se indicó que la oposición está desesperada, que no cuenta con el respaldo popular y, por eso mismo, cantarán fraude. Es la información y con ella vamos a retornar este contacto. Adelante.